Sacaba el sorvés y coca de loco de ahí, así a mamar. No, no, pero ellos sí jodían entre ellos, pero no se acercaban con nadie, ponían música. Ayer estuvo mirando a Lendia, ¿viste ese qué? ¿Cocina? Ayer a la parrilla, sí, ese, yo no voy a ver, sí. Ya es común, pero no cocina. Ah, claro, ya. Ahora está va, en...